Entonces vamos a lo que vinimos y por cada estrella que me manden, bueno, por cada 400 estrellas, me quito una pieza. ¡Loren, qué es lo que haces! ¡Mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Mamá, ya puedes pasar! ¿No tienes seguro? Ok. ¿Cómo te fue hoy, mi mamá? Pues fue bien. ¿Y por qué ya te nunca has quitado ese uniforme? Me distraje un poco. Lo que pasa es que yo estoy lavando y necesito echar toda la ropa a la hora y la blanca a la primera. Yo te lo llevo ahora. ¿Y así te pasa algo? No, mamá, yo estoy bien, no pasa nada. Necesito lavar la ropa blanca rápido ahora. ¿Y seguro no te pasa nada? Sí, mamá, estoy bien. Yo te lo llevo ahora. Me lo quito y te lo llevo de inmediato. Octave, lo espero, no puedo. Que sí, que se lo llevo ahora. ¿Mamá? ¿Y qué es lo que tú haces? Nada. ¿Cómo que nada? No hago nada, mamá. Yo te dije a ti que yo te siento rara. No eres tú. Mamá, no pasa nada. Te dije que te quitaras el uniforme que yo tengo que lavar la ropa blanca alante. Sí, mamá. Lo que pasa es que así hago mejor el trabajo. ¿Qué trabajo? Eh, el del colegio. ¿Cuál más? Mira lo que yo te voy a decir. Yo te conozco como la palma de mi mami. Tú eres mi hija. Y yo te siento rara. Segundo, mira a ver cómo tú me hablas y no sea malcriada. Porque yo a ti te he enseñado valores y principios. Y mucho respeto. Por ende, mamá. Si me has educado con valores y principios, ¿cuál es la necesidad de entrar así? Mucho cuidadito. Nada más te voy a decir. El hecho que yo te haya criado tan joven, yo creo que yo a ti te he educado para que seas una niña buena y no una maleducada. Mamá, pero por lo mismo tanto. Yo te siento rara y yo te conozco. Y quítate el uniforme que yo lo necesito. Ya va, ya va. Se lo llevo enseguida. Hola, mis amores. Estoy de vuelta. Tuve unos inconvenientes con mi madre, que andaba melodeando. Pero ya estoy aquí. Vamos a lo que vinimos. Deme un momentito. Déjeme revisar que ya no esté cerca. Hola, mis amores. Ya llegué, ya revisé. Mi mamá no está por estos alrededores. Ustedes te preguntarán, ¿cómo es que mi mamá no se da cuenta de que hago este tipo de contenido? Pues, sencillamente porque tengo a toda mi familia bloqueada, de todas las redes. Y, pues, ella piensa que soy una niña buena y no me revisé el celular. Pero yo sé que ustedes saben que no soy una niña buena. Entonces, vamos a lo que vinimos. Y, por cada estrella que me manden, bueno, por cada 400 estrellas, me quito una pieza. Loren, ¿qué es lo que haces? Mamá, no hago nada. No, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Explícame. Mamá, ¿cómo puedes entrar así a mi cuarto? ¿Cómo que yo puedo entrar? Se te olvida que esta es mi casa y yo tengo las llaves de todas las habitaciones. Mamá, pero necesito privacidad. Ah, tú necesitas privacidad a tu habitación, pero no en tu cuerpo, ¿verdad? ¿De qué hablas, mamá? ¿De qué hablo? ¿De que por qué me bloqueaste de todas las redes sociales, al igual que toda la familia? Mamá, ¿quién te ha metido eso en la cabeza? Nadie me metió nada en la cabeza porque tu tía mandó muchos videos sobre ti. Yo a ti te enseñé principios y valores, no para que esté mostrando el cuerpo como una cuerda. Mamá, ¿pero de qué hablas? De qué hablas que ya yo vi todo lo que tú haces. Y esa no fue la educación que yo te di, porque el hecho de que yo te haya tenido tan joven siempre te críe como una niña decente. Y no entiendo lo que tú estás haciendo. Mamá, no sé de qué hablas. Ah, ¿no sabes de qué hablas? Chequea los videos. ¿Eh? ¿Tú crees que no te da vergüenza ponernos a nosotros, a todos, en esa pena? ¿Eh? Ay, mamá, lo siento. Tú lo sientes ahora. Más lo siento yo que creo que perdí mi tiempo contigo. Mamá, no digas eso. Claro que sí, porque el hecho de que yo fuera a sido tan joven, creo, creo que yo te enseñé valores y principios, ¿verdad que sí? Sí, mamá. A ser una mujer pulcra. Me dejé llevar, perdón. ¿Y a necesidad de qué? Porque aquí no hay necesidad. Tú no tienes necesidad de nada de eso. Bueno, mamá, me dejé llevar por el dinero que podía conseguir, porque conseguí amigos y así. Perdón, mamá. Yo me voy a tranquilizar. Te voy a entender. Voy a tratar de entenderte, porque sé que eres una niña y sé que debo educarte, seguirte educando. Mira, nadie te va a querer por lo que tú enseñes. Te van a querer es por lo que tú tienes adentro, los valores, todo lo que te han enseñado. Eso es muy importante en la vida de una persona. No mostrar. Mostrar para que te quiera, para eso que tú quieres, o para querer encajar. ¿Querer encajar en qué? En la sociedad, mamá. No, tú puedes encajar en la sociedad mostrando lo que llevas dentro. Lo buena niña que tú eres, lo valore que te he enseñado. Una niña de bien, que te consigas un buen hombre, que te valore, que te respete. No por lo que muestras, sino por lo que tienes ahí. Que eso es lo más importante y sobre todo cerebro. ¿Entendiste? Y perdóname a mí también, porque sé que he fallado mucho contigo, porque te he descuidado. Solo me he dedicado a seguir las reglas y ya, y creo que necesitas más. Mira, ya cámbiate, échate un baño y te espero allá afuera, ¿sí? Gracias, mamá. Está bien. Mi mamá tenía razón. Los padres deberían estar un poquito más pendientes de sus hijos. Y nosotros deberíamos reconocer nuestro valor y no darle nuestro cuerpo a cualquiera. Piénsalo. Gracias. Gracias.